¿Otro más? Craneviter se suma a la fila del Zenit Un Zenit muy riverplatense También con Leandro Paredes, ¿no? Pero con Druz y con Mamana Ey, ¿vos quién carajo sos? Yo soy el señor Zenit Ah, pero vos sos el hijo de puta Que te llevaste a todos los argentinos Vas a renegocios Ah, me estás comiendo No, papá, pero esta mía la talita ¿Cuánto está? Te la compro, te la compro ¿Cuánto está? No, si querés te doy una galletita Tarde, ya la compré, es mía Qué culiado que sos, también te querés llevar a mi casa, ¿no? Querrás decir mi casa Ya te la compré ¿Qué? ¿También querés comprarme a mí?